¿Qué? ¿Hola? ¡Sí! Hola a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Goldfear, la primera vez que no empezamos con una escena, porque esto es lo que había al otro lado de la puerta, justo después de guardar. Estamos retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, recién llegados del laboratorio del Dr. Kamsky, de hecho todo esto creo que cuenta como laboratorio, ¿y cómo me dejé yo esto? Clave del ordenador de la sala de experimentación, ¿qué sala es esa? Sí, sí, creo que estuve ahí. No tengo el arma adecuada para estas municiones, madre mía la escopeta, madre mía en qué momento me la dejé. Bueno, da igual, me estoy apañando bien. ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando como algo? Munición para el Kalashnikov. Sigue mirando algo. ¿Por qué siguen mirando algo? Hansen. Bueno, y ahora la misión, a ver, es administrar el antidotodana, claro que sí, ya me había olvidado chicos, ¿vale? Esto estoy grabando justo después de esa enfermedad terrible que he tenido. De hecho, soy un poquito pocha, ojos hinchados y tal. Pero bueno, por eso estoy un poco oxidada. Tengo que tomar el ascensor del módulo científico. Eso es... ¡No, no, no, no! ¡El invisible! ¡El alien invisible! ¡Madre mía, odio! A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no, que no! Pero, pero, pero... ¿Cuál es el botón de acción? ¡Que cuál es el botón de acción te estoy diciendo! ¡Que me mata, me mata! ¡Cuál es el botón de acción! Hola, he vuelto Bueno, me he sulfurado, me he acalorado Pero ya estoy aquí Justo antes de activar El monstruo maligno, este invisible No, vamos a ver, el botón de acción Yo es que le doy tanto al ratón Al botón de disparar Como al espacio Por si por un casual es el espacio Pero que va, que va Normalmente me ha funcionado siempre, pero ahora no Entonces, voy a intentar No No, 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 me voy, me voy, me voy No le he dado tiempo Que no, te ha dado tiempo a venir No te ha dado tiempo a venir No te ha dado tiempo a venir Ala Pobre ordenador, pobre ordenador Me he quedado sin teclado Y sin ratón, bicho Y aporreado No Tú sí me caes bien, zombie, tú sí Tú sí, tú sí Ya podrían ser todos como tú Mira como me ha dejado Mira como me ha dejado El otro Se le ha terminado la munición Porque me he caído Era obligatorio caerse No sé dónde estoy No, ya se te va a revivir el otro Bueno, es relajante Esta gente sí es relajante No soporto los juegos que te obligan a hacer uso de ratón o teclado compulsivamente Porque se rompe Todo se rompe Me he cargado mandos o así Vale, no sé dónde estoy Dios Pero tío Ah, esto es lo que se veía desde arriba Aquí estuve Claro, claro Esto No se ha encontrado nada Ah, podría haber hecho ahí una buena explosión con el bidón Oye, que se oyen bichos Porque se oyen bichos No me vas a joder Maldición no, maldición no Algo tendrá, tío ¿Qué están mirando, Hansen? No era necesario venir aquí Munición para el Kalashnikov Estoy ya muy repleta de Kalashnikov Ah, a lo mejor con esta explosión consigo Que se abra un boquete en la pared y pasar No lo sé, dando por hecho que sea por ahí Vete ahí detrás Que haga pum ¡Waah! Dios, Dios Casi la palmo Y esto sigue habiendo peligro de población Tú verás, tú verás Es que claro Me ha estallado El extintor en toda la cara Tío, pues yo pensaba que aquí se iba a abrir un boquete ¿Qué has hecho entonces, Hansen? Has hecho el tonto Completamente el tonto Me voy de aquí Me voy de aquí Pensaba Que por algún motivo tendría que ir por ahí Pero no ¿Qué? ¿Y con la carretilla? No ¿Y esto? Sí, esto es... Pero bueno, ¿y los botones? ¿No le puede dar a este botón? Está abierta Está abierta Está abierta Y yo haciendo el tonto Explosiones No, aquí va a haber otro invisible Aquí va a haber otro invisible Que no haya gente invisible Que no haya gente invisible No, no, no Sí Yo te mato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te mato Me ha dicho en ruso Por favor Yo que no veo nada Guau Por aquí no voy a poder ir ¿Cuál es el rusillo que me pedí ayuda? Pobre ¿Y te puedo liberar y...? No Ha gastado balas Tontamente Pues no sé cómo proseguir Me voy ahí Al fuego Y cruzo la puerta Puede que no muera No, puede que sí muera Así que yo no me fío de nada Tiene que haber una manera Una válvula o algo Que corte el fuego Ah, perdón Se me... Tengo el dedo Pero... Espera, primero No, 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 no Lanzallamas, ¿no? Arpón Tira ahí Y ahora irá Otro, otro Y cuando vaya Yo le doy con la Kalashnikov O no Con el lanzagranadas ¿Dónde está? Tío, que te he tirado Con el arpón ahí Se ha puesto... ¡No! ¡Míralo! 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 Acción, 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 acción Acción, acción, acción Acción, acción Tú... ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Ah, la válvula Mira, me voy ya Me voy ya Me voy ya Me voy ya No, 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 no ¡Que no! Que te va a matar Que te va a matar Arpón Ahí Y entonces ahora Se irá allí Como... Ya no te queda Ya no te queda arpón En serio Madre mía Malgastado arpón Como si no hubiese un mañana Lo debería ¿Qué? No, tío ¿Cuándo me vas a dar un poco de tregua? Juego No, no, no Ah, 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 ah ¿Tú qué eres? Es el invisible Es el invisible Ponte aquí Y... Electrocuta Y te pete Claro, claro que sí Muy bien hecho, Hansen Pero mira tu vida Mira tu vida Mira, si me mata Lo dejamos Yo no rehago todo esto ¡Qué coña! Claro que voy a rehacer Pero bueno ¿Se ha quedado el agua electrificada? ¿Va a haber más descarga? No No Esto ya no hace Ay, Dios mío Dios mío Por favor Botiquín Que no Que es que la voy a palmar Interacción, ¿no? Tanto ordenador y no hay Interacción Ah Tío, no ¿Por qué está esto electrificado? Ah, aquí estuve yo Ya sé seguir Ya sé seguir Oh, Dios No Pero era por el otro sitio Cámara experimental No, era por el otro sitio Estoy fatal No quiero morir Quiero un botiquín O dos O guardar Gracias Juego Te quiero mucho Yo ya voy tranquila Nada que perder Éxito al guardar Sí Ascensor principal del laboratorio Y ahora tengo que ir para arriba Y donde estuve Básicamente Pero ahora tengo una clave Para el ordenador Bueno Y el antídoto para Ana Tengo de todo Pero un botiquín Bueno, que Da igual Ya que Si me matan No me va a doler No me va a doler No, no, que vas a hacer tú No Claro Te has matado Pero no pasa nada Porque vengo de guardar Esto no es un ensayo Repito Sí Sí No, 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 no Ahí vienen Ahí vienen No, 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 no No, no Esto no es un ensayo Repito Esto no es un ensayo Ya, 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 ya Ya me he cargado cinco Juego Puertas abiertas Si Botiquín Por favor Botiquín No, no Juego No me pongas otro peligro Después de esto No te lo voy a permitir ¿Interacción? ¿Había una interacción Por algún casual? No, tío ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La muerte ¿Qué? Sala de control del puente Y no habrá por un casual ¿Un botiquín? ¿Un botiquín? Voy a venir otra vez aquí para ver si tú tienes un botiquín. ¿Cómo que munición para la pistola? ¿Munición para la pistola? ¿Por qué? Pero fijaos que escondidito está... Ay, tío, perdón, es que tengo el dedo flojo. ¿Has hecho algo? Uy, ahora podría ir por ahí. Bueno, 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 no sé si quiero ir por ahí. Bueno, ve por ahí. Bueno, ve por ahí. Mira mi vida, si es que ya no tengo vida, no sé. No sé por qué me mantengo en pie. Si viva no hay ya. ¿Qué? 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 ¿El ascensor de las plataformas? ¿Quiero estar aquí? ¿Quiero estar aquí? Me voy a ir. El ascensor de las plataformas va a ser mi último recurso. A lo mejor puedo ya así recuperar la escopeta que me dejé. Es que no sé a dónde me va a llevar eso. Bueno, seguimos un poquito más y si me matan, muerta me quedo y ya rearé todo esto el próximo día por mi cuenta. Pero es que me tengo que ir. ¿Qué brilla aquí? Brilla todo mucho. Esta puerta parece segura. ¿O no? Sí, aquí estuve, aquí estuve y tengo una clave. Tío, ¿pero cómo no me vas a dar un botiquín en esta sala? Si está todo esto como para botiquín. ¿Qué va, eh? Esta maldita puerta está atrancada. Está atrancada pero tengo yo una clave. Esta maldita puerta está atrancada. Pues nada, oye, vamos a leer la clave, ¿no? A todo esto. Una página de la... ¿Eso lo leí? Qué raro. No, no, no. Bueno, voy a leer lo de la agenda del Dr. Kansky. No. Tras haber examinado a las criaturas, carrió firmemente que tienen un gran potencial. La forma de alterar a sus receptores, si aprendemos a reproducirla y dominarla, podría ser utilizada para obtener resultados decisivos. Sí, vaya lo típico que se le va a la olla. Como en Resident Evil igual, pueden utilizar seres que se pueden utilizar para matar. Ser idóneo en una guerra con intereses económicos. Porque aquí sólo importa el dinero y el poder. Somos muy machos. No obstante, eh... No sé qué, no sé cuánto tiene a Ana y por ello me veo obligado a obedecer, al menos por algún tiempo. Yo supongo que me he apreciado para que utilice humanos. He creado algunos monstruos para satisfacer... Bueno, para satisfacerle. No obstante, ahorrase mucho más de lo que crees. Soy yo quien controla. Muy pronto estará mi turno. Precioso. ¿Tú quién eres? ¿De quién eres? El Kamsky. El padre de Ana. Seguirá. Me parece muy mal que no me pongas un botiquín en juego. Te lo digo en serio. Y de qué ordenador era la clave que conseguí. Bueno, vamos a buscar otra puerta que parezca segura. Como esta. Esta parece súper segura. Ponte mejor la... Kalashnikov. ¿Qué? ¿Qué? ¿Botiquín? No. ¿Botiquín? ¿Quién va a tener un botiquín? No me fío de nadie. Es un registro científico. Ahora lo leeré, chicos. Bueno, no. Mira, lo voy a leer. Porque si me matan... Ya he gastado tiempo leyendo el documento científico y ya me quedo muerta. Y no... Y me despido. Bueno, en fin. Vamos a ver. Ah, mira. Aquí me pone otra misión. Tengo que llegar a la sala de descontaminación en la planta superior del módulo científico. Ah, entonces sí que era por el ascensor de las plataformas. Sí. Y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? Registro científico. Cuaderno experimental sujeto serie G3. No fue sedado e infectado deliberadamente. Ah, no. Que sí, que fue sedado e infectado deliberadamente. No recibió antídoto. Al principio, a los 20 minutos, mostró evidencias de metamorfosis. La fase básica de la metamorfosis se completó a las dos horas. Los síntomas incluían el aumento de su fuerza y la regeneración de tejidos, la disminución de los órganos internos, unas ansias desmedidas de proteínas y el bloqueo total de casi todas las funciones cerebrales principales. Tío, eres muy largo. Sí, bueno, esto nos dicen lo que han hecho con cada sujeto. Es interesante, ¿eh? Yo voy a pasarlo despacito para que vosotros, si tenéis interés y os van estas cosas creepy, pausáis y leéis. Yo no voy a estar aquí ahora media hora leyendo todo esto. Lo leeré luego, si acaso, en mi propio vídeo, que para eso está. Mira, mira el último sujeto. El sujeto fue sedado e infectado deliberadamente. Recibió 10 mililitros de suero A9 y 10 mililitros de A10, el cual incorporaba un bloqueador colinérgico neurotransmisor. El índice de la mutación se retrasó a 9 horas y 32 minutos. Los síntomas incluyeron el aumento de la fuerza y la agresividad, mejoraron las propiedades regenerativas, la alteración de la pigmentación en ojos y piel, y una pequeña reducción de las funciones cerebrales principales. La disección demostró algunos cambios parecidos a los del sujeto G304, aunque con una ramificación parasitaria incluso más fuerte. Seguimos. ¿Le vas a dar aquí al botón? ¡Ah! ¡Ah! Que había un botiquín en algún lugar ahí debajo y me ha puesto repleto. ¡Dios, Dios! Ya vale la pena vivir, vale la pena vivir. ¿Qué? ¿Se oye? ¿Qué? ¿Se oyen ruiditos? La maldita puerta está atrancada. ¿Qué? ¡Tío, no! ¡Ruiditos, no! ¿Qué he hecho? He hecho algo ahí. He tocado algo que a lo mejor no debería haber tocado. No sé, no sé, no toquen más botones, anda. Vale, 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 vale. ¿Y ahí detrás puedo hacer algo? ¿Tiene pinta de que sí, tío? Un botón verde. Bueno, pues no. Esto era para reponernos un poquito. Cosa que ha venido súper, súper, súper. ¿Qué más? Tiene pinta de que hay que ir por el ascensor de las plataformas. Así que... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, 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 no. Me voy a la puerta grandota. Ah, no me vas a abrir, ¿verdad? Está bloqueada, piensan Hatsen, piensan. Pues que esto quiere que mate al bicho gordo. ¿Dónde está el bicho gordo? Ah, que te vas a poner en plan en vestidas y todo eso. Vale. Estoy cargando. Pero, ¿y si no tienes munición? ¿El juego se ha ocupado de que tengas suficiente munición para esto? No, tío, no. No, tío, no. No, tío, no. ¿Con esta pistolilla yo voy a tener suficiente? No, 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 no. En vestida no, en vestida no. Pero, ¿no vas a tener? ¿No vas a tener? ¿No vas a tener? ¿No vas a tener? Vale, suficiente. Oh, granadote. Ah, lanzallamas. El lanzallamas siempre es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo... No te estoy viendo, bicho. ¿Se ha ido? Yo creo que ya eso era lo que él necesitaba. Área despejada. Área despejada. Por favor, juego cuando quiera. ¿Me ofreces la posibilidad de guardar? Que yo creo que me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado. Sí. Estoy... Se me había ido la olla. No sabía ya ni por dónde tirar. ¡Ah! 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 ¿Pero entonces yo ahora le doy aquí? El juego quiere que haga eso. ¿Ah, no? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Se ha caído el tonto! Nos hemos perdido como se ha muerto. Pero ha muerto. Yo quiero pensar que se ha caído. Quiero. No sé. Por favor, juego. Ofréceme la posibilidad de guardar. Que estoy ya muy cansada. Interacción. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Allí hay un botoncillo. Deja. Está averiado. Y si está averiado, ¿yo qué quieres que le haga? Y este va a estar averiado también. ¡Ah! ¡Ah! Pues está averiado. Con esto no contaba yo. Pero a lo mejor... ¡Ah! Pero puedo salir. Puedo salir. Puedo salir. Puedo salir. Y por aquí... Creo que voy a llegar a la escopeta que me dejé en su día. No, tío. Granada no. Le he tirado granada. Le he tirado granada. Le he tirado granada. Le he tirado granada. Porque era lo que llevaba equipado en ese momento. Mira, con esta nos tiene que dar para todo. Tío, qué buenas las granadas. Yo me voy a coger siempre que haya munición. ¡Ah! No, 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 no. Puerta incorrecta, chicos. Mira la otra. La que tiene el ribero de sangre ahí también. Que hermosa. Tío. Pero... Que venga... Y tú... Venga, municiones varias, tío. Para la pistola... Y granadas. ¡Sí! Venga, venga... Me suena que la escopeta estaba muy cerca de aquí. ¿No? Pues no. Vale. Nada que valga la pena. Y nada para mí. ¿Escopeta? ¿Escopeta, escopeta, escopeta? ¿O no era este el ascensor? Sí, mira. Este fue... Kamsky, que murió. Mira, 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 mira. Que estoy rehaciendo el camino para coger la escopeta. Es aquello que brilla. Dime que es aquello que brilla la escopeta. ¡Sí! Esto podría venir bien. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Y gracias también... ¡Ay! No me acuerdo de tu nombre, pero... Fue alguien que reparó en ello y dijo... Epo, ¿eso es una escopeta? Y yo... ¡Maldición! ¿Qué? ¿De dónde sales tú? ¡Ay! ¡Qué mala puntería! Interacción. Vamos a probar primero esta puerta que está abierta. Es un dispensario médico, me encanta. ¿Y la otra? ¿Puerta por un casual? Tío, ¿cuándo voy a guardar? ¿Aquí estuve yo? Me suena que sí. ¡La armería! ¡Uy! ¡La armería! ¡La armería! ¡Municiones! ¡Municiones! Y si tiro una granada aquí... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa si lo hago? Voy cargado de munición hasta las cejas. Es que tienes de todo, Hansen. No seas agonioso. Eh... Pues... A la enfermería. No sé si el juego quería que hiciera eso. Me estoy rayando ya... De lo largo que está quedando esto. Sí, eso es por si quisiera curarme, pero no voy a abusar de los botiquines. No vaya a ser que me quede sin ellos. La música súper tranquilizadora. Venga, uno... Uno se meto. La escopeta. Está trancada, pues... He llegado a un punto sin salida. He llegado a un punto sin salida. No sé ni si era necesario venir aquí. Ya estoy... Rayada. ¡Hombre! Había bichos. Que haya bichos. Es como diciéndote... Por aquí. Se puede ir. Esto va a ser camino nuevo. No, por aquí he venido yo. Del módulo 5 he venido. Creo. En esta puerta no hay nada. Bueno, ¿y si me voy del todo? ¿Qué pasaría? Vete, 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 vete. Cuidado que puede haber una ola. Mira, mira. Que haya bichos me gusta. ¿Qué? ¡Ah! Por detrás. Muy bien. Qué justo todo, ¿no? ¿Tú qué tienes? Munición para el Kalashnikov. Ya se oyen ahí más bichos. A vosotros no os voy a dar oportunidad de levantaros. Vale. He hecho muy bien. ¿Veis que luego hago cositas interesantes? Interesante. ¡Ah! Mal, 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 mal. ¿Qué tiene? ¿Un regalo? ¿Un juego? No, no tiene nada. Vete por aquí. Sí, yo qué tío. ¿Y cuánto me vas a ofrecer guardar? ¡Juego! ¡Juego! ¡No! ¡Que no! ¿Qué? Ve pisando. Estás haciendo... Claro, eh... Yo todo esto... Hay bichos porque yo no los confronté en su día. No os confrontéis. Por eso estáis ahí. No es que me estáis indicando el camino. Correcto. Interacción. Munición para el Kalashnikov. Y tú. Se ha terminado la munición. Y tú... Un botiquín para mí. No, tú no eres nada. No... 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 No sé que estoy yendo al principio del juego. Y aquí no hay Ana ni hay nadie. No hay ninguna. Si esto tuviese un contador de tiempo Ana ya... La habría... Calmado. Ay no, que aquí creo que había un bicho muy malo Creo, creo Puede que no Y el ascensor del principio El ascensor del principio Madre mía Y ahora pues iré a donde empezó todo La ola, etcétera Y nada, y tendré que Ah mira, cartas Una página de la agenda del Dr. Kansky La leemos Y ya, mira, si resulta que llego allí Y no puedo guardar La planta superior del módulo científico Donde encontraré a Ana Espero que no sea demasiado tarde Creo que hay que volver a la ascensor A aquel Joder Leemos el documento del Dr. Kansky Sí Sí Algunas de las partes del cuerpo de los individuos Que han cambiado de forma por la mutación Conservan una reacción normal a las heridas Las reacciones de estos especímenes a los arpones cebo Son muy extrañas Se vuelven histéricos y vuelven No, eso es mentira No buscan destruirlos a toda costa Yo lo he intentado He tirado ahí arpón muchas veces Y no Aquí no funciona lo que se supone que debería funcionar Bueno, vamos Si es que del módulo científico es de donde vengo Creo Está cerrado en llave Paro Míralo, míralo Dice TV Acción, 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 acción Acción, acción, acción Acción, acción Y me voy, me voy, me voy Tío Ah Si eso lo he tenido que hacer para correr Es que pierde Pierde la habilidad de correr este hombre Pierde la habilidad de correr Tío, ahora no me... Ah Que no sé dónde tengo Que no Mira, da igual Me van a matar y me va a dar igual Con lo bien que estaba yo Con lo bien que estaba yo Me diréis ¿Por qué no lo matas? Porque no me gusta cuando están para arriba y para abajo Moviéndose tanto Prefiero algo que venga más directo a mí Vete abajo Vete abajo Otra vez O a lo mejor sí que tengo que ir por ahí Si es que no lo sé Yo no sé nada Recarga Tú vas a morir Tú vas a morir Tú vas a morir He tirado una Cuidado que es que este se te lanza encima No es buena idea quemarlo Bueno, ya está ardiendo Creo que he hecho sonido de morir ¿Has hecho sonido de morir? Y por aquí hay algo que merezca la pena Mira, ha muerto Me lo he cargado Y no, no me deja regalo Está atrancada Vale Y todo esto Ya me llevo otra vez A toda la zona anterior He perdido el tiempo Módulo científico Ah bueno, no, pero si ya es... Yo sé que el módulo científico estaba aquí Pues... Solo La sala de control de puentes Sabemos que hay que subir Que hay que subir La... Pero estoy ya en la parte superior Del módulo científico ¿Me quieres decir Que una de estas puertas Va a estar Ana? Aquí no Porque ya lo he mirado todo En la sala esta Esta maldita puerta Está atrancada Pero a lo mejor en otra O dándole otra vez Al ascensor No Esta que era No Ah Ascensor principal De laboratorio Y por aquí No lo sé No sé si he estado ya aquí ¡Ah! Pero Es malo Que pase esto Si... Es malo Ah, esto delata a los invisibles Es bueno, es bueno Que ocurra esto Quédate aquí ¿Ves? 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 Tú no me vas a hacer nada ¡Muere! Muere Písale Ya no te tengo miedo Invisible ¿No? Sí, claro que sí Lo vas a pisar Y no te deja regalo Cuidado que va a haber más Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Y estoy aquí malgastando Tío, pero ¿Qué hay que hacer para reventarte el cabezón? Ah, escopetón Claro Ven, ven 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 Mira, mira Va dejando pisaditas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me voy a meter en toda la boca Pisaditas ¿Dónde estás? Se te ve Ya está, ya está Tío, dame munición para la Kalashnikov Que me lo he ganado Olvidaba que tú no dejan ningún regalo ¿Más? Danzallamas Escopeta ¿Qué hay aquí? ¡Ah! A lo mejor todo esto es importante Claro Más gasolina para el danzallamas Yo no quiero gasolina para el danzallamas ¿Me puedo meter ahí dentro? ¿Por qué te ibas a meter ahí dentro? Botiquín, pero no lo desperdicies Porque está relativamente bien Una nota sobre las válvulas amarillas Sí, que te sirven para... Ya la leeremos el próximo día ¡Sí! Quiero guardar No, pues sí Sí, quiero guardar No, porque quería leer la nota de las válvulas amarillas Antes de guardar Pero es que el juego no te deja darle a no Es sí o sí Así que hasta aquí el vídeo de hoy Si se ha hecho más largo de 50 minutos Lo dividiré en dos Y eso que os lleváis Y si no, pues ahí tenéis un vídeo de 40 y pico minutos Que os aproveche Y así que sí, hasta aquí el de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Y que vaya muy bien la cosa